Y ya les comentábamos hace unos momentos respecto a la polémica, a esto que bueno, definitivamente hemos visto en algún momento de nuestras vidas, hemos sido testigos de esta acción por parte de los padres de familia. Y justo el día de ayer circulaba este video en donde a una criaturita menorcísima de edad le dan pues a beber alcohol. Entonces vamos a ver el video, les parece, y lo vamos comentando. No, ¿cómo crees? Sí, bueno, su mamá iba ahí cargando a la criatura que además muy mal hecho porque no debe circular con la criatura en el asiento de adelante sin cinturón de seguridad. Bueno, pues no conforme con eso le dan a probar esta bebida que pues obviamente no es apta para menores y el daño terrible que le pueden ocasionar a esta criaturita en el estómago. ¿Qué dijo? Para la calor. Ay, no, amigo. Ay, Dios mío. Seguro, le hace un efecto. Ay, me sorprende porque también además de la cerveza hay quienes pues optan también por el refresco que también les hace muchísimo daño y crea una adicción. Y aunque la gente diga está rebajado con agua, no hombre, no sabe el daño que le estamos haciendo al intestino de nuestros hijos, a la salud de nuestros hijos. Imagínate la cerveza, pues, peor. Oye, pero si desde chiquito ya le empieza a gustar la cebada, la cerveza, el alcohol, pues no quiero imaginar de grande, o sea, porque ya le estás incrustando un chip de que, bueno, pues puede ir bebiendo y el día de mañana ya dejemos un lado, este, pues que salga a tomar, sino que ya sería algo muy complejo como una cirrosis o algo por el estilo porque la ingesta de cebada, bueno, pues se la está llevando desde muy temprana a su boquita y a su organismo. Así que a mí esto no me gusta, esto me enoja, me molesta. Oye, ¿y qué sabes qué? Los adultos todavía lo toman como broma, como algo gracioso. Y así bien lo dices, Kari, y es que creo que tenemos esta cultura de, ay, ándale, poquito para que pruebe. Y no, poquito no está bien. Él todavía no está desarrollado para poder tomar este tipo de bebidas y no solamente es un daño biológico, también emocional y a nivel de mente. Ahora sí que podemos irnos más allá de, y baja su desempeño, recordemos que es una bebida que deshidrata, es una bebida que ilegalmente, personas menores de 18 años no lo pueden tomar y es por algo que pasa este, pues ahora sí que ley, ¿no? Entonces la verdad que hay que estar muy atentos, no hay que hacer cosas antes de tiempo. No seamos inconscientes. Y exactamente, al final esta personita es responsabilidad de nosotros. Karina Romero. Pues mira la cara que te pongo, amigo. ¿A mí? Bueno, a ti y a todo el mundo, porque esta situación a mí me enoja, me enoja mucho. Y me da mucho coraje que los adultos, que sí son personas con mente, que piensan, pues sean parte de esta acción que definitivamente, oigan, no, no tiene cabida en la sociedad. Así que muy mal hecho por estos papás y por todos los que hacen lo mismo. Y que se ríen y las personas que también son partícipes. Si no le dices, si no detienes, también eres partícipe de esta acción.